El gobernador Mariano Arcioni presidió el acto de presentación de la reglamentación de la ley de adhesión a la norma nacional que promueve la participación pública y privada para obras de infraestructura y de servicios del lanzamiento del programa Renovar. Fueron varios los temas sobre los que respondió los dos primeros, ineficiencia del servicio eléctrico en el interior y la causa de sobreprecios. Estos anuncios son inéditos para la provincia de Estudio, es algo inédito. Si nosotros logramos con la energía renovable en todas las localidades del interior, yo te puedo asegurar que en dos o tres años vamos a tener gran parte, si no todo el interior de la provincia a través de suministrando energía, a través de energía renovable. Eso quiere decir que vamos a ser la única provincia del país con este tipo de energía en gran parte o el suministro a toda la provincia. Entonces, esto me hace sentir orgulloso, esto es lo que uno está. Trabajar, venimos trabajando hace muchísimo tiempo. Desde el día que me ha tocado sumir en esta continuidad, hemos estado trabajando en estos proyectos. Y hoy es un hecho importante. Así que me siento muy orgulloso de todo el equipo de gobierno que tengo. ¿Esto va a permitir mantener un ordenamiento económico mejor en la provincia? Ayuda a todo. El costo que nosotros tenemos, como te dije, en una localidad, Corcovado, son 4.000 litros diarios de gasoil. Es decir, lo que significa eso, multiplicarlo por las 48 localidades que hoy en gran parte tienen justamente el suministro de gasoil. Con la contaminación, el costo, el servicio público. Es decir, esto tiende justamente a reducir el gasto público. ¿Cuál es la situación de los otros funcionarios que fueron nombrados? Por ejemplo, se habla de GLADES, que es donde se hizo el propio allanamiento en su contaduría. ¿Cuál es la situación de los nombrados, por ejemplo, el ceremonial? Sí, sí, a ver, pará. A ver, vamos a aclarar un poquito. Hay que ser muy cuidadosos porque se mancha el nombre de las personas. Y después se llega a comprobar que no tienen absolutamente nada que ver y quedan manchados por cuestiones mediáticas que quieren sobresalir. Yo soy muy respetuoso de la justicia, muy respetuoso de todo, de las instituciones. La situación que vos me estás haciendo referencia, no soy yo quien te la tiene que dar, te la tiene que dar la justicia. Hablar con los fiscales, preguntarle a los fiscales cuál es la situación en la que tienen. Yo voy a ser el primero, el primero, donde haya un procesamiento. Y algo que fue el primero que yo le pida justamente, o lo aparte de su cargo o de su función. Pero hay que ser muy cuidadosos. Preguntarle a la Fiscalía Anticorrupción también. ¿Quién dijo que te convendría, o por ahí sería oportuno, que aunque sea tomen una licencia para darle mayor transparencia a esta situación? Te lo dijo el fiscal, la Oficina Anticorrupción. ¿Quién te lo dijo? La Oficina Anticorrupción. La Oficina Anticorrupción es un par de los fundamentos. Nosotros constituimos como girellantes. ¿Bien? Pero hay que ser muy cuidadosos cuando se nombra a personas. Muy cuidadosos. Y por un afán mediático, dejémoslo ahí, por una cuestión mediática, quieran seguir perjudicando el buen nombre y honor de las personas. Hay que ser muy cuidadosos y muy respetuosos. También lo hizo sobre la Declaración Jurada de Funcionarios y Situación Financiera de la Provincia. Tienen que presentar la Declaración Jurada como corresponde, cumplir con la ley. Y uno lo que más que nada hace es recordar que tiene que presentar esa Declaración Jurada y lo que tiene que presentar como corresponde. ¿Se va a multar a los que no lo hayan hecho? No sé si es una multa. La tiene que presentar. Y el que no lo presente sí tiene que ir. Así de sencillo. ¿Usted la había presentado cuando asumió? Yo la presenté cuando asumí. Yo tengo mis vencimientos también, mis presentaciones de la AFIP. Sí, voy a adelantar mi presentación porque tengo los vencimientos de la AFIP y junto con la declaración que presento de la AFIP la presento aquí. Y ahora lo vamos a adelantar justamente para poder hacerlo antes. ¿La situación económica y financiera cómo evoluciona? Muy complicada. Muy complicada. La situación económica y financiera de la Provincia es delicada. Muy delicada. Estamos trabajando. Tenemos fervientemente junto con el Ministro Garzónio, también con el Contrador Luis Carrío. Hoy mismo fueron a la legislatura también a hablar de la Comisión. que se está trabajando en una ingeniería financiera para poder lograr un desahogo financiero muy importante que estamos teniendo por vencimientos de letra, vencimiento del BODIC 1, BODIC 2, es decir, todos estos desahogos financieros que estamos teniendo. Entonces, ya hemos estado con el equipo de Nación que ha venido a la provincia. El día de miércoles estaba viajando el Ministro a Buenos Aires para poder terminar de cerrar lo que sería el sacar la presión de los vencimientos, de la amortización de deuda que estamos teniendo, sobre todo en estos meses. Hacemos cuatro meses muy duros con vencimientos. Y mientras tanto, eso es lo que nosotros nos proporciona una ausencia. Si nosotros logramos estas medidas, poder reestructurarlas, vamos a ser cuidadosos también con los términos, porque por ahí también los más intencionados te pueden decir cualquier barbaridad, poder reestructurarlas, nosotros ya podríamos estar más en mejores condiciones, como también hay que decirlo, con la aprobación del pacto fiscal, nosotros ya nos permitió tener un ingreso de 80 millones de pesos, con la aprobación mediata. Entonces, por eso yo hablaba tanto de decir los tiempos, los tiempos de la legislatura, los tiempos del Ejecutivo, es decir, vos fijate que en menos de una semana de la aprobación ya tuvimos un ingreso de 80 millones. Bien la importancia, que no son caprichos cuando uno dice que necesitaba a través de una extraordinaria, es decir, aplaudo, festejo y agradezco a los diputados que justamente puedan sacar el pacto fiscal, que hayan acompañado también la ley de emergencia, que fue una ley consensuada con los distintos actores de la legislatura y de eso se trata, que eso es lo que uno quería, que se aporte, que se trabaje. Eso es muy bueno, pero hemos perdido un tiempo muy valioso. Bueno, ahora hay que recuperarlo. Por último, el gobernador opinó sobre las medidas de fuerza y la relación con el gobierno nacional. Yo convoco a la razonabilidad, a la coherencia y al entendimiento que se entienda la situación. No es que uno, como te lo acabo de decir, que no quiera no pagar, al contrario. Es decir, todo lo contrario. Estamos haciendo un esfuerzo tremendo. Entonces, como lo he dicho en reiteradas oportunidades, también es bueno que cada uno pueda ceder un poquito y que haya un entendimiento. Que haya un entendimiento. Por eso, agradezco, ya que me hacéis esta pregunta, quiero agradecer a todos aquellos, a todos aquellos que no se han adherido justamente al paro. Porque uno ve los índices de ayer, el 2% de más de auxiliares de educación, el 2% de auxiliares, que hay un 30, 32% nada más de docentes. Porque hay un entendimiento. Y saben que no es que no querramos pagar, porque acá no hay una cuestión de que vos no quieras o quieras pagar. Acá hay una cuestión, señora, que no hay dinero. Estamos trabajando en una ingeniería y le estamos pidiendo que nos ayuden un poquito. Como tantas otras personas que están colaborando para poder salir adelante. ¿No se tiene la posibilidad de que Nación quiera sacar una ventaja política si es que absorbe deuda? No, bajo ningún punto de vista, no. No, no, no quiero entrar en ese... A ver, entiendo tu pregunta, pero tampoco quiero entrar en ese facilismo, no digo que tu pregunta lo sea. Pero está bien, no, bajo ningún punto de vista. No, yo pienso que, aún con la diferencia que podamos llegar a tener con Nación, nosotros hemos tenido una colaboración de Nación hacia acá con nosotros. Hay que ser sinceros, así como uno es crítico en muchas cosas, falta de obra, falta de inversión, falta de atención a la Patagonia, no solamente a la provincia. Es decir, uno es un crítico, pero también hay que ser justo, hay que ser noble, hay que reconocer cuando vos tenés una ayuda por parte de Nación para poder, como hemos ocurrido desde octubre a la fecha, para que hemos tenido a través de financiamiento por parte de Nación para poder pagar los sueldos. Ya sea en adelanto de coparticipación, ya sea a través del fondo fiduciario y demás. Nación para poder pagar los sueldos. Nación para poder pagar los sueldos.